hola estamos aquí de regreso este es rubén mira te voy a demostrar cómo usar el vídeo tag este vídeo tag es para agregarle un llamado de acción a un vídeo mira cómo lo vamos a hacer aquí abre la herramienta vamos a agregar un nuevo proyecto aquí le vamos a poner el nombre del proyecto y en este caso sabes que voy a usar uno que estaba practicando haciéndolo temprano este le voy a poner bro que yo sé lo que es y aquí le voy a poner el enlace de youtube veces enlace de youtube a este vídeo ya que estoy escogiendo aquí youtube y el botón agregar aquí ya me lo pone en el tablero ahora puede entrar a editarlo la mira que rapidito lo jala ya está ya lo tiene aquí ahora yo le puedo agregar una imagen y un llamado de acción al vídeo aquí tengo una llamada un correo un website vamos a ponerle un website ahora me pide una imagen imagen tiene que ser de cierto tamaño para que quepa si son muy grandes no te vamos a funcionar y vas a tener que cambiar vamos a usar esta ya yo la cambié a un tamaño un poquito de 600 por 150 para que me cubriera bien en la pantalla aquí ahora le vamos a poner que porque my forest ese es el título pero sabes que el título es el llamado de acción que vamos a ver nosotros en el botón entonces aquí yo le voy a poner esté como se lo voy a poner así a darle clic para ver el resto que vamos a ponerlo así aquí le voy a volver a poner el url y yo quiero que empiece mira lo voy a poner aquí empiece en el segundo 10 y que se quede y le puedo poner que termine en 20 segundos o que se quede en la pantalla hasta el final una vez yo hago esto esta imagen con este llamado de acción va a aparecer en el botón dale clic para ver el resto y aquí está el url a donde van a terminar ellos viendo del vídeo y la configuración dice que empiezan en el segundo 10 y que se quede en la pantalla hasta el final ahora voy a terminar ahora aquí ya tengo el vídeo vamos a probarlo a ver y me va a permitir que cambie mira aquí estamos en el segundo 12 vamos a esperar unos 10 segundos este es un vídeo de mi blog entonces que yo grabo en el vehículo y vamos a ver que aquí viene el segundo 10 ahí está dale clic para ver esto ahora sabes que le voy a hacer lo voy a mover lo voy a poner aquí también yo le puedo hacer cambiar un poquito el tamaño para que no se vea nada del resto de lo que estaba pasando en la pantalla y que la persona tenga que darle clic para suscribirse a mi canal y entonces poder ver el resto del contenido ahora aquí yo lo voy a guardar claro que sí y aquí yo puedo sacar el botón para compartirlo compartirlo en facebook en twitter le puedo poner información acá o insertar el vídeo y aquí me da los dos urls para insertarlo o compilar a portales completito en su ventanita como un frame así es como vas a usar el vídeo tag